Angélique Boyer y Sebastián Ruggi se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas por fuertes rumores en torno a su relación amorosa. Según varios internautas, los actores habrían decidido terminar su noviazgo de 10 años después de enfrentar constantes preguntas sobre su posible matrimonio. Los artistas fueron vistos juntos por última vez a finales de enero de este año cuando arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras unas merecidas vacaciones fuera del país. En esa ocasión varios medios se acercaron para cuestionarlos sobre la boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melem. Felicidades, la queremos muchísimo, se merece toda la felicidad del mundo. Esperemos que este sea el único casamiento para ella y ya nos juntaremos a festejar, declaró Ruggi mientras intentaba huir con su novia. La villana de telenovelas es muy conocida por el público mexicano, sin embargo, muy pocos conocen detalles sobre su vida privada más allá de su romance con Sebastián Ruggi. Por esa razón, a continuación te contamos dónde nación, cuando llegó a México, que estudió y cómo comenzó su carrera en el medio artístico. Monique Paulette Boyer-Rousseau, mejor conocida como Angélique Boyer, nació el 4 de julio de 1988 en Saint-Claude, Francia. Cuando tenía aproximadamente tres años de edad, se mudó a tierras aztecas por decisión de sus padres, lo que le permitió desarrollar un buen dominio del español. Pronto mostró dotes artísticos y debutó como modelo infantil. Sin embargo, no fue hasta que cumplió ocho años de edad que entró al Centro de Educación Artística CEA de Televisa. Se sabe que siguió con sus estudios académicos básicos mientras buscaba su sueño, pero se desconoce hasta qué nivel concluyó. Cuando se graduó del CEA, entró a una banda musical llamada Rabanitos Verdes donde no duró mucho tiempo, pues encontró su verdadera pasión en la actuación. Debutó en la telenovela Corazones al Límite y formó parte de Rebelde. Su actuación enamoró tanto a los productores que pronto consiguió papeles protagónicos en diversos melodramas hasta que se consolidó como una nueva villana en el remake de Teresa. Fue en esa novela donde conoció a Sebastián Ruggi y, luego de que él se divorciara de Cecilia Galeano, comenzaron su romance. Angelique Boyer salió con Diego Boneta, Adrián Uribe y Sebastián Zurita antes de conocer al actor argentino.